...al público del fútbol en contra de mi persona. Yo insisto con lo que dije al principio. Estoy describiendo hechos y algunos los presencié yo, otros los cuento con la autorización de quienes los presenciaron y me indicaron que podía divulgar. Y los estoy dispuesto a sostener en el escenario que se me plantea. Estoy tratando de hacer esto de manera responsable. No, esto no es el único objetivo que tiene, es decir, bueno, las cosas sucederán de tal manera. Otro tema que quiero aclarar, yo dije, ¿por qué decidí renunciar? Otro motivo por el que decidí renunciar es por el trato que vi que les dio a sus subalternos en estos pocos días, en esta semana. A veces uno está acostumbrado a decir, a calificar a los otros según cómo se portan con nosotros, y para mí también debemos considerar cómo se portan en general, no exclusivamente con nosotros. Hay tres personas a las que verdaderamente yo entendí que le dio un trato injusto, Juan Carlos Berlinger, César Bacha y Jorge Reyes, el mismo secretario de prensa. A Juan Carlos Berlinger lo trató de manera intimidatoria para decirle que el gerente de selecciones, si quería continuar en el cargo, debía hacer funcionar a él y no a mí. Si quería continuar siendo gerente de selecciones, debía servir al presidente y no al entrenador. El mismo Juan Carlos Berlinger que fue descrito por las autoridades actuales como el puente de plata para establecer una relación armoniosa con la tarea que yo esfuerzo. Insisto, si querés continuar en el cargo, aprendí a saber quién es tu jefe y servir a tu presidente y no al director técnico. Yo entiendo que tanto debe servir a mí como al presidente, que no deberíamos haber sido ubicados como antagónicos si íbamos a comandar el mismo proyecto. En relación a César Bacha, cuando el equipo Sub-20 perdió con Argentina, dentro del mismo procedimiento, filtrar información, poner información en boca de los periodistas, cuando todavía Chile podía avanzar a la lucha por ir al Mundial de Fútbol Sub-20, de hecho lo concretó porque le ganó a Venezuela, el día después de Argentina, el día previo a Venezuela, distribuyó la información de quién lo iba a reemplazar a César Bacha en calidad de trascendido. Después que ganó contra Venezuela, modificó el discurso. Potenciar la natural inestabilidad del cargo de entrenador, aún siendo posible reemplazante cuando el fútbol de Chile, a través del seleccionado Juegos Sub-20, está luchando por lograr lo que todos deseamos, que vaya a Chile a un Mundial. Y este es el aporte del actual presidente. Bueno, en relación con Jorge Reyes, es el mismo empleado que utilizó para las filtraciones de prensa. Después dudó sobre si accedería a echarlo, como indicó que le solicitaron terceras personas. Me llamó mucho la atención ese comportamiento, ¿no? Te utilizo para este tipo de tareas, pero a la vez, después voy a ver si te he hecho según me solicita. Otro motivo por el que yo renuncio es porque no me fue posible saber quién poseía la autoridad. Y quiero evitar calificaciones, describir los hechos y afirmar que lo que digo es cierto. Algunas acciones las presencié yo y otras cuento con la autorización de quienes las presenciaron y me dijeron que podía divulgarlas. ¿Por qué no fue posible saber para mí quién poseía la autoridad? Yo en un momento pensé que la autoridad la tenía el presidente, después los tres clubes grandes, después el directorio y después, figurativamente, los 32 clubes. Estos son los datos que tienen que ver con este apartado. Me dijo que no dependía de los clubes grandes, pero describió como un logro el apoyo que le ofreció que le ofreció el señor Jaime Esteve, que es el presidente de la Universidad Católica, el domingo pasado en Reñaca, para articular la participación de Jaro. Cuando él me dijo que quería crear esa comisión de selecciones nacionales conducida por él y por Jaro, yo le dije, ¿pero usted tiene autoridad para crear esto? Sí. ¿Usted tiene independencia para crear esta comisión? Sí. ¿Usted no depende del poder de determinados clubes? No. Respondo a 32 clubes. Pero, después de afirmar que no dependía de los clubes grandes, describió como un logro el apoyo que le ofreció el señor Jaime Esteve, presidente de la Universidad Católica, el domingo pasado en Reñaca, para articular la participación de Jaro. Yo pongo este tipo de precisiones que son tan vergonzosas para mí, para evitar, para que me crean. Me envió a mí firmado el anexo de mi contrato que indica en su último artículo que el cuerpo técnico puede convocar sin ninguna restricción futbolistas del fútbol nacional. Yo tengo un anexo donde está en descripta el marco en el que yo podía moverme como entrenador. Justo el último artículo, abajo del cual él me lo mandó firmado, es decir, estaba firmado por la autoridad anterior y él, en un gesto que yo valoré, me dijo, este contrato lo adhiero a él yo también, y me lo firmó. Me lo mandó firmado. El último artículo dice, se puede disponer, el entrenador podrá disponer sin restricción alguna de citar a los jugadores que participan en el fútbol nacional. Me dijo eso. A esa intención, ustedes saben lo que finalmente sucedió, que el presidente de la Universidad de Chile dijo que la U de Chile no cedía a los jugadores durante los play-off y se acabó. Entonces, evidentemente, seguí dudando sobre la autoridad para firmar el marco de un proyecto de trabajo. También se refirió al directorio que preside como un colectivo que va a ser depurado en corto plazo para evitar la imagen que hoy ofrece. Entonces, yo digo, bueno, los tres equipos grandes, no, y sí. Los 32 clubes, no, y sí. El directorio opina que hay que depurarlo porque así no puede seguir, para evitar la imagen que hoy ofrece. También señala otro componente de su directorio como el responsable de las mismas gestiones que le encarga a Reyes, pero por su cuenta. En ese caso, lo acusa de infidelidad. A Gonzalo Febrero, de Unión Española, que hizo lo mismo que Reyes, pero por cuenta de... sin avisar, digamos. Es decir, filtra la información de lo que sucede para desbaratar los planes del presidente. Y por último, desacreditó a Jorge Segovia y expresó su admiración por Harold Maynick. Para mí no fue posible saber quién poseía la autoridad. Yo hasta aquí relaté hechos. A continuación voy a expresar dos opiniones mías. Mi esfera de acción es el área deportiva. El día a día, la gestión depende de la verdadera autoridad. Es necesario coincidir en algunas ideas y en algunas formas de proceder. La ejecución de un contrato de cinco años exige coincidencias de este tipo. Yo no dañé ni antes a Jorge Segovia ni ahora a Sergio Jadwe. Necesité indicar mis diferencias y de ese modo justificar mis decisiones. Yo estoy obligado a justificar las decisiones que tomo. Yo no tengo ninguna intención de dañar ni antes a Jorge Segovia ni ahora a Sergio Jadwe. Pero tengo que explicar por qué actúo del modo en que actúo. Lo segundo que quiero agregar, la segunda opinión personal que quiero agregar, es que creo, y ojalá me equivoque, que con el tiempo el fútbol chileno no le va a perdonar a los actuales concesionarios de los clubes Colo Colo, Universidad Católica y Universidad de Chile las consecuencias de este escenario que han creado. Más aún teniendo en cuenta los motivos por los que lo hicieron. Este escenario actual no es responsabilidad de Sergio Jadwe. Este escenario actual lo ideó, lo creó. Los ideólogos de este proyecto son los concesionarios de Colo Colo, de Universidad Católica y Universidad de Chile. Gracias. Gracias.